A 97 kilómetros desde Desaguadero, donde lo esperaba uno de sus hermanos. ¡Tarreno perfecto! ¡Tarreno perfecto! Maldito por acá, ¿eh? ¿Y qué te recogió? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho en su casa para este tipo? No, nada, a veces se iba a ayudar a hacer construcciones que hay como este, madera, etc. ¡Su familia lo ha encubierto! ¡Su familia!